Autos en Imagen, lo que te mueve. Como invitado en el estudio, tenemos un auto completamente eléctrico que va de 0 a 100 en 3.4 segundos. Prepárate para una hora de adrenalina. Y mucho más aquí en Autos en Imagen, lo que te mueve. Échale, Chiquiri, no me lo dejes a mí. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esto es Autos en Imagen, lo que te mueve. Yo soy Alfonso Chiquiri. ¿Cómo están? Yo soy Carlos Arenas y de verdad vamos a tener un programa espectacular. Vamos a estar conociendo muchísimos coches, hablando de motores, de llantas, de aceite, de gasolina. Pura adrenalina, Chiqui. Tecnología, pruebas de manejo, pero sobre todo vamos a tener muchísima diversión. ¿Te parece si arrancamos? Arrancamos, Chiquiri. Venga. Y yo, Charlie, como en todos los programas, vamos a tener un invitado de honor. Está ahí atrás. Ah, ya llegó, ahí está. ¿Ya llegó? ¿Ahí está? Bien. ¿No sabes cuáles? No, no tengo ni idea. Te voy a dar una pista. A ver. Acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 3.4 segundos. No, 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 se chiqui. Ahí está. ¿Estás pensando? ¿Qué es un coche del futuro o qué, papá? Pues casi, casi. ¿Podría ser? Casi, casi. Oye, a propósito, hablando de coches del futuro, ¿te acuerdas del DeLorean? Ah, cómo no. Hizo un vehículo que hizo historia y además de su época en el cine. Oye, pues vamos a conocer un poquito más sobre la historia del DeLorean, que es un coche que yo por lo menos lo llevo en el corazón. Venga. Oye, hablando de esto, ¿no hay equipos de carreras que sean eléctricos y todo ese rollo? Claro. En el autoció de Frankfurt se presentó, precisamente por parte de la marca Mercedes-Benz, el equipo para la Fórmula E. ¿Cómo crees? Fórmula E que ya arranca en muy breve y que además va a tener una fecha en la Ciudad de México. Yo ya tuve la oportunidad de verlos y de verdad está súper emocionante. Es medio raro porque no escuchas los motores, ¿no? Estás esperando y estás acostumbrado, pero de repente está increíble. ¿Sabes a quién le encanta todo ese rollo? A Lore. Ah, pues ella nos preparó una cápsula muy interesante de todo lo que es la Fórmula E. Vamos a ver. Vamos a ver. No todo es la Fórmula 1, no todo es la NASCAR, también existe la Fórmula E. ¿Quieren saber de qué se trata? Hoy les voy a contar. La Fórmula E es un campeonato de verdad de lo más interesante, son autos 100% eléctricos que empezó un proyecto de la nada y bueno, empezó hace seis años. Yo me acuerdo que era un sueño, nadie lo creía. ¿Qué dificultades técnicas hay de repente? Porque pues son autos eléctricos, ¿no? Entonces, si de repente estás en la carrera y te quedas sin carga, ¿qué pasa? Ese es el primer reto, la parte de la autonomía. En un principio se tenían dos autos porque la batería es muy pesada y no se puede cambiar y no se puede recargar como el combustible. Yo estoy emocionada porque es la primera vez que voy a ver a la Fórmula E ahora que vengan en febrero a la Ciudad de México y me contaron que cuando empiezan a dar vueltas los autos no se escucha ruido justo porque es eléctrico, esto es real. Eso un poquito más fuerte, pero sí, comparado con los motores de combustión interna es totalmente diferente. Oye Chava, ¿y cuáles son las sedes más importantes para la Fórmula E en el mundo? Es un gran E-Prix, es un venue increíble. ¿Y en algún momento alguien se habrá quedado a la mitad de la pista sin carga o eso difícilmente sucede? No, pasó muchas veces, pasó muchas veces. En México, justamente en uno de los E-Prix más emocionantes, me acuerdo que un piloto se quedó, que venía en segundo lugar, lo pasó, pero literalmente en la meta. Bueno, pues es un auto que no se maneja como los demás para que consumas menos energía. La frenada va junto con la parte de la energía, entonces cada vuelta te va cambiando la frenada, tienes que ir ajustando el coche vuelta a vuelta. Bueno Chava, muchísimas gracias por aclarar todas nuestras dudas. Ahora te quiero retar a una carrerita de go-karts. Perfecto, vamos. ¡A todo! ¡A todo! ¡Suscríbete al canal! Sin duda tengo que practicar más, tú eres el máster de la Fórmula E y de los go-karts. Muchas gracias, gracias por el premio que me gané, un viaje todo pagado a Europa, qué amables son. Así de espléndidos somos. No, muchas gracias, qué bueno que vinieron, espero se hayan divertido y la verdad es que gracias a toda la gente que hizo posible esto, está padrísimo y ojalá se repita. Después de mi desempeño tan patético, espero venir a practicar. Bienvenida siempre, gracias. Gracias. La verdad es que está muy interesante todo lo que nos platicaron acerca de la Fórmula E, que además va a haber una fecha en México el 15 de febrero del 2020. Autódromo Hermanos Rodríguez. Autódromo Hermanos Rodríguez. Y la verdad que va a ser muy interesante porque hay cambios en la próxima temporada, así es que va a estar muy... Va a estar buenísima. Tenemos que ir, Chiquini. Vamos a ir. Te tengo una pista. A ver, del coche del invitado de Lujo, a ver, más o menos dime qué. Tiene una pantalla de 15 pulgadas. ¿Pantalla de 15 pulgadas? Desde donde controlas todo. Dices que hace de 0 a 100... 3.4 segundos y tiene una pantalla de 15 pulgadas. Algo de BMW, un M4. Véalí pensando, al rato te dijo. Pero no, porque está muy grandote. Pero bueno, oye, está súper interesante todo lo que nos has platicado, Chiquini. De verdad que eres una enciclopedia de todo esto del automovilismo. A ver, ¿ya sabes qué coche es el que tenemos de invitar el día de hoy? No me cambies el tema, no lo sé. Ya lo vi, es un coche que se ve grande. No es mediano, no es chico. No tengo ni idea, ¿eh? ¿Me dejas ir a ver? No, te voy a dar otra pista antes de ir a hacer una pausa. Tiene dos cajuelas. ¿Dos cajuelas? Tiene dos cajuelas. ¿Dos cajuelas? Sí. No, pues eso es una camioneta. No. Ah, yo voy a ir a verlo, Chiquini. Vamos, hacemos una pausa. Me digo, Charly, ¿ubicas Cupra? Cupra, sí, me encanta. Son de mi época, Chiquini. Dos puertas, tenía sus spoilers. Me encantaba, ¿eh? Era un auto que se desprendía de la marca Seat. Sí. De su versión Cupra. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora ya es una historia completamente diferente. La marca Seat decidió separar a Cupra como la marca deportiva. Que es uno de los pilotos que están inmersos en lo que es el desarrollo de Cupra. Que estuvimos allá en Barcelona. Ay, no más. Pues probando, tuvimos la oportunidad de probarlo en Barcelona en un circuito fenomenal. Y la verdad que ahorita lo que nos platique Jordi, Gené, va a ser muy interesante. Ya no me cuentes, me da envidia, Chiquini. Amigos, ¿qué tal? ¿Se acuerdan que a principio de año se presentaba la marca Cupra? Bueno, pues en esta ocasión tenemos la oportunidad ya de estar con el primer vehículo, Ateca Cupra. ¿Y quién mejor para poderos platicar justamente de todo lo que se ha innovado justamente no nada más en la marca, sino en este producto que Jordi Gené, quien es piloto y además quien ha estado pues inmerso completamente en el desarrollo de todo lo que es Cupra? Mi querido Jordi, es un placer. Igualmente, lo mismo digo. Pues vamos a platicar un poquito acerca de Cupra Ateca. El primer vehículo que sale ya de esta nueva marca del grupo español. Correcto. Las novedades que vemos cuando nos fijamos en el auto, la primera y más obvia es que es el primer coche que lleva el logo Cupra en el frontal y en la trasera, que también le va muy bien para tener consumos bajos cuando vamos en autopista a tener siete marchas, pero las primeras están muy bien escalonadas para tener una muy buena aceleración. De hecho, el 0 a 100 lo hacemos en 5,2 segundos. La verdad que es impresionante. Al interior, ¿qué vamos a encontrar? Y algo también muy importante son los asientos, asientos especiales. Como el chasis del Cupra Ateca es un chasis muy deportivo que se puede arreglar con las suspensiones semiactivas que llevamos, podemos pasar por curva muy deprisa y esto hace que las fuerzas son muy altas, son parecidas a un coche de competición y al ir bien sentados con el bucket seat que se ofrece opcional, para mí es una de las mejores opciones a pedir porque notar el coche bien sentado es básico para reaccionar bien al volante. Oye, chiquini, qué envidia, qué buena experiencia ahí en Barcelona. ¿Cómo se maneja? Se maneja muy bien, la verdad que es impresionante en una SUV que tenga este desempeño, 300 caballos de fuerza en ese motor de cuatro cilindros. La verdad que lo hace muy bien la marca Cupra. ¿Y sabes cuántas unidades hay para México? No, no tengo ni idea. 300 unidades. Hay que ponernos las pilas si quieres uno. Son bastantes las unidades que se han destinado para México y va a costar más o menos alrededor de 724 mil 200 pesos. Y ya además puede ser apartado a través de, tú que eres bien tecnológico y demás, no puede ser a través de la página de internet de Cupra. Ah, o sea que es súper fácil. Oye, y bien divertido, ¿no? Yo te veía bien entrado ahí. No, no, la verdad que el coche, el coche empuja muy fuerte. Sí, debe de ser. El coche empuja muy duro, pero yo siempre lo he dicho, lo importante es acelerar, pero también es frenar y lo hace muy bien. Claro, claro. Lo hace muy bien. O sea que cumple con todo. Con todo. Y este es uno de los tres vehículos que van a venir, porque no solamente es Ateca, no solamente está Vascan, sino también está Formentor, que es otro que se presentó en el Auto Show de Ginebra de este año y que va a tener novedades también importantes para el próximo año, porque ya seguramente tendremos la prueba de manera. Uy, pues quiero que me invites a la otra, mi rey, porque no te das abasto con tanto coche y aquí yo estoy para ayudarte. Te prometo que Tabasca nos vamos a probarlo juntos. Órale, ya dijiste, ¿eh? Ya estamos. Oye, bueno, y pasando otra cosa, ¿qué onda con nuestro invitado especial? Ya lo tengo aquí, yo lo quiero conocer, papá, ¿qué es esto? ¿Quieres conocerlo? ¿Ya de plano así? Venga. Vamos a conocerlo. Ahí está. ¡Guau! ¿Cómo crees un Tesla? Tesla Model 3, pero te voy a platicar de todos los detalles y de todas las características en cuanto regresemos de la pauta. Ya estás. Oye, no, yo lo... ¡Guau! ¡Qué nave! Al regresar, Chiquini se lanza hasta lo más alto de las montañas alemanas para probar el nuevo Taycan. Además, te vamos a leer las llantas. Y no, no precisamente las de la barriga. Lore y nuestro experto, Héctor Ruesga, nos dirán cómo hacerlo. Y nuestro auto invitado de hoy es Tesla Model 3. Y al volver, descubriremos todo sobre este auto cero emisiones. Aquí en Autos en Imagen, lo que te mueve. Oye, Chiquini, ya no le hagas emoción, mi rey, y cuéntanos de este coche, hombre. En un ratito más. ¿Sí? En un ratito más, te lo prometo. Oye, pero aparte, ¿vamos a seguir hablando de coches eléctricos o no? Porque es lo de ahora, ¿no? Vamos a pasar a mi mero mole. ¿Qué? ¿Las pruebas? Las pruebas de manejo. Eso, me gusta. Y déjame te cuento una prueba que hice apenas hace muy poco. Y fue una prueba de manejo que hicimos desde Berlín, en Alemania. Conoces bien a Alemania. Desde... A ver, ¿y por qué no me invitas? Desde Berlín hasta Stuttgart. ¿Sabes que viví en Alemania? Yo lo sé que viviste en Alemania, por eso te digo. Es una prueba de manejo que hicimos desde Berlín hasta Stuttgart, pero lo hicimos a bordo del nuevo Porsche Taycan. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos aquí en Alemania, en la prueba de manejo del Porsche Taycan. Un vehículo que verdaderamente nos ha sorprendido. Un vehículo que verdaderamente ha roto paradigmas. Y un vehículo que, sin duda, goza de todo el ADN de la marca. Estamos probando la versión con el motor pequeño, que es el motor turbo de 680 caballos con 800 newtons metro de torque. La verdad que es un vehículo que acelera de una manera verdaderamente impresionante. Y vamos a probar. Ahorita estamos aquí en las carreteras de Alemania. Estamos en este pedazo que es abierto a la velocidad. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de disfrutar un poquito más el desempeño de este Porsche Taycan. La aceleración es verdaderamente increíble. Vean nada más. En qué espacio de tiempo tan rápido empezamos a acelerar. Ya estamos alcanzando 190, 192 kilómetros por hora. Además, lo importante es con una gran estabilidad. Es cuestión de segundos en donde la entrega de la potencia es completa y en donde, bueno, pues, está este característico sonido ahora de los motores eléctricos. Pues aquí estamos a bordo de este Porsche Taycan. Un vehículo 100% eléctrico con un rango de autonomía en esta versión de alrededor de los 420, 430 kilómetros. Va a depender mucho de qué tan agresivos seamos con el pedal del acelerador y también qué tanto podamos regenerar energía. Hay que recordar que aquí en el volante tenemos un pequeño botón que si apretamos empieza a ayudarnos a regenerar energía cuando estamos frenando o cuando estamos desacelerando. Así es que, amigos, esta es la prueba de manejo del Porsche Taycan aquí en Alemania y ya en unos meses estará llegando a nuestro país. El primer vehículo 100% eléctrico de la marca y déjame decirte algo muy importante. Es un vehículo que además, a diferencia de otras marcas, en esta ocasión tomó como base no un SUV como lo han hecho otras marcas, sino tomó como base un sedán. Mide 4.9 metros de largo. Es un sedán de amplias proporciones. La parte posterior es muy cómoda, eso sí te lo puedo decir. Y algo que me gustó mucho es que como todo el paquete de baterías está colocado en la parte baja del auto, el centro de gravedad es muy bajo y se vuelve un vehículo muy divertido en su manera. Oye, pues sigue siendo un deportivo. Y sigue siendo Porsche, que además es algo muy importante. Ahora, hay dos entregas de motores, nada más. Está el turbo y el turbo ese. Tú me vas a decir, oye, pero si ya no trae motor de combustible interno. No, no puede traer turbo. Bueno, es tan fuerte el nombre turbo que decidieron mantenerlo. Entonces, la versión de entrada es la turbo y la versión más equipado, más potente es la turbo ese. Pero ahí te va. La versión turbo va a traer nada más y nada menos que 680 caballos de fuerza. La turbo, o sea, podríamos decir la normalita. La normalita para entrar. El 0 a 100 en 3.4 segundos. ¡Ay, no más! Nada más. Ahora, la turbo ese trae 761 caballos. ¡Es muchísimo! Muchísimo. Y ahí vas a poder lograr el 0 a 100 en tan solo 2.7 segundos. ¿Cómo crees? En ambos casos vas a poder tener una autonomía más o menos de los 400 kilómetros. Va a depender de qué tan fuerte seas. Pesado tengas el pie, sí. Y el tipo de camino. Porque además hay un sistema de regeneración de energía muy importante. Tienes cuatro pantallas digitales. La primera pantalla de 15 pulgadas en el clúster de instrumentos. Oye, ya con una tenemos, hombre. Ahora me pones tres más. 15 pulgadas en la pantalla principal. Ok. Luego tienes una pantalla de 10.9 pulgadas en la parte superior, que es donde controlas todo el sistema de infoentretenimiento. Pero hay otra pantalla de 10.9 pulgadas en la parte del copiloto, para que el copiloto ya ayude. Y entonces puedas poner la música, el sistema de GPS. Y hay una cuarta pantalla en la parte baja de la consola central, donde controlas todo el sistema de aire acondicionado. Ok. Entonces, ahí tienes ya todo lo que es la parte de una gran comodidad interior. Puedes irte al sistema Launch Control, en donde todo el poder lo llevas a las ruedas y el desempeño es verdaderamente vertiginoso. Así como te lo digo, ¿eh? Y debe de tener un empuje durísimo, porque si tienes 700 caballos, es muchísimo. Ahora, algo que también es muy importante, ¿sabes en cuánto carga el 0 a 100 el Porsche Taycan? No, pues es que ya con lo que me estás diciendo no tengo ni idea. No, ¿en cuánto carga el 100% la batería? ¿En qué? ¿En una hora? 23 minutos. ¿Cómo crees? Bueno, 22.5 minutos. Ah, bueno, para ser exactos. 22.5 minutos. Impresionante. Eso es como hoy ha conseguido la marca Porsche Taycan, pero eso no se queda ahí, porque en unos días más estará presentando una versión aún todavía más nueva de lo que es esta ejecución. Y viene una familia muy grande de Porsche Taycan. El primer vehículo 100% eléctrico de la marca. Oye, impresionante. ¿Vendrán a México? Por supuesto que vienen a México. Es más, todavía no se tiene una fecha estimada, pero llega en el 2020, que es una realidad. Y el sistema de cargadores se va a tomar el cargador genérico que existe en las redes ya hoy, que se ha estado creando. Está impresionante. Pues los vamos a esperar aquí con los brazos abiertos aquí en México. Yo me quiero subir y tú tienes que sacar el contacto para que lo conozca. No, ya tendremos ahí esta ficha puesta para ser de los primeros en poderlo manejar en México, que va a ser muy importante ver ya la última definición y el costo para el mercado mexicano. Y aparte, buenísimo, porque hace rato estábamos platicando de los coches eléctricos, que ya no los llevas al taller para nada, ¿no? No, ya no. No, ya el mantenimiento ya es a muy largo plazo, porque ya no hay que cambiar aceite, ya no hay que cambiar nada. ¿Y qué va a hacer nuestro amigo uña negra? Pues para hablar un poco acerca de la uña negra, vámonos a la sección del garage. Nos vamos con Héctor Ruesga y con Lore, porque ¿sabes lo que significan todas las letras que están en tu llanta? La verdad, sí las he visto, pero no las he sabido descifrar. Bueno, Ruesga y Estalore nos van a enseñar a leer perfectamente qué es lo que dice todo el neumático, porque ahí vas a tomar la mejor decisión para poner en neumáticos o llantas a tu coche. Parte súper importante. Vamos con ustedes. Oigan, pues en esta sección, el garage, le voy a preguntar todas las dudas que tengo sobre la industria automotriz a mi querido Héctor Ruesga. Y pues el día de hoy toca la lectura de llantas. Tengo muchísimas dudas acerca de varios temas. Espero que no te desesperes conmigo, mi querido Héctor. Claro que no, Lore, con todo gusto. Efectivamente, hay una de las cosas importantes que tomamos en cuenta. ¿Cuándo es momento de que tengas que comprar un juego de llantas nuevo o cambiarlas dentro en tu vehículo? Entonces, hay una cosa muy importante. Todos los neumáticos tienen dentro de los canales unas líneas de desgaste que se pueden observar que están más abajo del dibujo. Pero conforme las vas usando, te vas a dar cuenta que van acercándose ahí. Una vez que el piso de la llanta toca la línea de desgaste, es el indicador que es el momento ideal de cambiarlas. Su vida útil llegó a su máximo. O sea, cuando estén totalmente planas es cuando yo debo de decir tengo que ir al centro llantero. Cuando están alineadas. Cuando están completamente lisas, ya excediste por mucho el desgaste y la seguridad de tu llante. Otra de las cosas que tienes que tomar en cuenta cuando vas a adquirir un juego de neumáticos nuevos es precisamente las medidas que vas a encontrar en la cara de la llanta. Estas medidas, si bien podemos ver, tienen un número que en este caso es una 175, es el ancho de nuestra llanta. La otra medida que tenemos es, en este caso 65, es la altura del neumático. Y por último, vamos a notar que siempre hay una R, una letra R, con un número. En este caso es el diámetro del rin. Rin 14, 15, 17, 22, 21, diferentes medidas. Y ya con esos datos puedo ir yo al centro llantero, decirles, estas son mis medidas, necesito que me ofrezcas distintos tipos de llantas. Es la información básica que el centro llantero va a requerir para poderte ofrecer diferentes tipos de neumáticos, diferentes calidades y precios, por supuesto. Oye, y de los famosos chipotes, yo en lo personal ahorita tengo chipotes en mi auto, entonces no sé qué hacer. Es una pena, pero desgraciadamente eso sucede a veces. Una cosa muy importante, los chipotes la mayoría de las veces se pueden cuidar o evitar con la presión correcta de sus neumáticos. Chequen las especificaciones del fabricante y de su vehículo para esto. Y los chipotes, si tienes un chipote, tienes que cambiar tu llanta. No es, por favor, no es nada recomendable hacer una segmentación o un parche o algo porque quitamos por completo la seguridad que la llanta nos puede dar y recordemos que manejamos a bordo la mayoría de las veces con la familia o nosotros mismos. Y aunque el chipote sea muy chiquito, lo tengo que cambiar. Puedes darte un ligero tiempo, pero sí es necesario cambiarla. Sobre todo vas a tener un problema de vibración al manejar. Cuando vas manejando, vas a sentir que vibra un poco tu volante por balanceo, porque ese chipote desbalancea el neumático por completo y genera esa vibración. ¿Y es real eso que dicen de que si cambias una llanta, el chipote, porque lo tengan una llanta, tengo que cambiar forzosamente también la del mismo...? No es necesario de inmediato. Si tienes una diferencia de dibujo muy marcada, sí te puede en un momento dado en una frenada o en una situación de pánico descompensar un poco el coche, pero puedes rodar y dentro de un estándar tranquilo, sin mucho problema. O sea, puedo cambiar solo la que tiene el chipote. No es necesario cambiar la del otro lado también. No es necesario imponderantemente, pero es recomendable. Perfecto, mi querido doctor. Pues yo creo que con estos consejos yo ya puedo ir directamente al centro llantero a cambiar mis llantas. Y pues muchas gracias por tus consejos. Efectivamente. Y amigos, si tienen una duda más de cómo o qué neumático elegir, escríbanos en las redes sociales que se encuentran en pantalla y con todo gusto les contestaremos. Oye, buenísimos consejos. Oye, gracias, uña negra, Lore. De verdad, de qué importante saber qué neumático ponerle a tu coche, ¿no? Siempre es fundamental. Y es que es el único elemento que tiene contacto con el pavimento. Es un tema de seguridad muy importante. Fíjate que ya hace mucho tiempo yo le puse a mi coche, que tengo un coche ahí que jala más o menos, y le iba a comprar unas llantas y de pronto me dijeron no, si le aceleras mucho necesitas porque hay llantas para cada rango de velocidad. Porque hay algunos pasados de lanza. Debe de ser. No, y este cuate pasado de lanza me las quería vender así, ¿no? No, y a lo de pasados de lanza déjame platicarte del récord que logró la marca Bugatti con el Chiron. Oye, dime una cosa, ¿el Bugatti es el coche más rápido del mundo? Al menos ahorita ya lo tiene, que es el récord Guinness de lograr 490 kilómetros por hora de velocidad. Fue impresionante. Cuando tú vas a estas velocidades, cualquier pequeña ráfaga de viento cruzada... Sí, te mueve. Te mueve el auto. Pero te mueve y él me decía que lo llegó a mover casi carril y medio. O sea, de ir de un carril... Y a esa velocidad, imagínate lo que hace sentir. Porque además la corrección no es una corrección brusca, es una corrección muy ligera. Cuando tú aceleras todo el peso del auto o la fuerza, se va... Es más, el auto se levanta, toda la fuerza va para atrás. Sí, cuando aceleras te vas para acá. Toda la fuerza y tracción la traes atrás. Cuando frenas, todo lo cargas hacia adelante. Entonces, si tú te amarras y frenas, imagínate que todo el peso lo avientas para adelante y cualquier pequeño testereo en la parte posterior puede hacer que pierdas de control el auto. La verdad que fue muy interesante platicar con él. Y bueno, pues aquí está uno de los autos pasados de lanza en esta ocasión. Pues ahora sí estuvo súper pasado de lanza y ahora sí tú ya no te pases de lanza y vamos a ver qué onda con el Tesla, ¿no? Víctor, venga, vamos. Vale, súbete. ¿Sí sabes abrirlo? No, la verdad que no. Empujas ahí nada más la manija y solito. Ah, ya. Oye, qué nave, ¿eh? Oye, Chiquini, ¿qué es esta belleza, hermano? Pues mira, estamos... ¡Guau! Estamos en el Tesla Model 3. La verdad que es un vehículo que definitivamente es disruptivo porque es uno de los vehículos que han roto paradigmas en la industria automotriz mundial. Sí, no, debe de ser. En cuestión de vehículos eléctricos. Un vehículo 100% americano. Es un vehículo californiano. ¿Cómo crees? Sí, claro, es un vehículo netamente norteamericano. Oye, y dime una cosa, ¿este coche ya lo podemos encontrar aquí en México? En México ya está comercializado desde hace mucho tiempo. Son tres versiones. La versión de entrada vale más o menos un poco... Está cercano a los 800 mil pesos. ¿Qué es este? No, esta es la más picura. Ok. Que anda por ahí del millón 300 mil pesos. Como te puedes dar cuenta, en el diseño exterior es muy limpio. Muy. Aquí la marca Tesla hizo un diseño muy limpio. Y algo que rompe rápidamente y capta es que no hay una parrilla. Claro. No hay estas grandes tomas de aire al frente. Claro, pues no necesitas que entre el aire. Ya no necesitas ventilar, no necesitas refrigerar un motor de combustión interna. Entonces puedes jugar con un frente muy limpio como el que tenemos acá. Y algo que me gustó muchísimo es cómo la gente de Tesla fue resolviendo algunos temas importantes de la aerodinámica de este auto, que es fundamental cuando hablas de un vehículo eléctrico. Claro. Y aquí lo que hizo fue, si te fijas, el parabrisas está básicamente conectado con el techo de cristal. Sí, está como unido. Es una sola pieza pareciera y se va directamente hasta el medallón trasero. O sea, que tienes parabrisas, techo y medallón trasero todo de cristal. Lo cual al interior le da un ambiente de iluminación precioso. Y de amplitud, ¿no? De amplitud. Y que además tiene una gran filtración de sol, lo cual no te molesta al momento de venir conduciendo. Está impresionante. De verdad que este sí es un coche del futuro. Pareciera que es del futuro, pero ya es del presente, porque este vehículo ya se vende y ya se maneja y ya anda. ¿Hay varios ya aquí en México? Muchísimos. Te puedo decir que más de mil coches ya están circulando en México. Y al interior, ve nada más, que creo que es uno de los elementos que en su inicio fueron muy criticados por Tesla, pero ahorita te puedes dar cuenta que hicieron un gran trabajo para mejorar todo. ¿Todo el coche se maneja con una pantalla? Desde esta pantalla de 15 pulgadas se maneja todo el sistema del auto. No hay botones. ¿No hay botones? ¿Es uno de los únicos botones que existen en el auto? No. El de las intermitentes que está aquí arriba. Ok. El de los vidrios. Ok. Y estos botones que son funciones rápidas de algunos menús. Pero básicamente todos se controlan en esta pantalla de 15 pulgadas. Como te puedes dar cuenta, la primera parte es información fundamental y de seguridad del auto. Te dice dónde está el sistema de carga, te dice si quieres abrir la cajuela trasera, la cajuela frontal. Estás en la velocidad... Te dice la autonomía aquí. La autonomía de 397 kilómetros, la velocidad en la que estás, que es parking, y te dice dónde está el punto de carga del auto. El punto de carga está acá. Ok. En la parte trasera, izquierda. Ahí está el punto de carga. Y como te puedes dar cuenta, aquí tienes una primera barra de funciones, que es esta barra primaria, en donde tienes las funciones generales del auto, las funciones de música o de audio, aquí vas a abrir un submenú y aquí tienes el sistema de calefacción o el sistema de funciones para los asientos. Aquí yo le puedo dar, por ejemplo, en tu asiento, le doy clic y empiezo a calentar tu asiento en los tres diferentes niveles. Aquí lo voy con el aire acondicionado, lo voy con el defrost. Está bastante potente. Bastante potente. Y aquí me voy con el sistema de sonido. Aquí puedo decir qué tan alto o qué tan bajo quiero el sistema de audio. Aquí despliego el comando general. Guau, mira eso. Todos los controles del auto. ¿Verdad que dice aquí? Luces, seguros, pantalla, conducción, piloto automático, navegación, seguridad y protección, servicios, software. Todo está aquí. Hay que recordar que el sistema cuenta con una tecnología 4G LTE, el cual siempre está conectado. Entonces, las actualizaciones al sistema siempre se hacen de manera remota. Siempre. Aquí tú puedes elegir la de diversión. ¿Cómo crees? Aquí, si te quieres decir algo un poco más romántico, te puedes ir a esta pantalla en donde ve nada más. Oh, qué rey. No, quítala, quítala, porque ahorita venimos tú y yo. Espérate. Venimos tú y yo, nos vamos a poner muy románticos. Bueno, la quitamos. Oye, está impresionante. Es como un coche minimalista, ¿no? Está todo muy limpio. Es un auto completamente conectado. Es estos famosos autos completamente conectados. Oye, cuéntame algo del piloto automático. Tú le das doble clic a la palanca de velocidades y automáticamente entra el piloto así, en donde ya automáticamente determina la distancia contra el vehículo de enfrente y pone la velocidad a la que tú quieras ir y entonces te va a mantener en todo momento. No, está impresionante. De verdad, como lo dices, es un coche del futuro ya en el presente. Y hay algunas amenidades como... Ah, espérate, chiquiri. ¿Qué pasó, mi Charlie? ¿Qué pasó? Ah, espérate. ¿Otra vez, mi Charlie? No, ya me va. ¿Es en serio? ¿Cómo se abre esta cosa del futuro? Yo si sé abrirlo, ahí te quedas. Espérate, chiquiri. ¿Cómo me bajo? Ahí te quedas. Autos en imagen, lo que te mueve. Sábados 12 del día, participa en Imagen Televisión. Voz en imagen. Amén. ぶ